Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes en Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Alma Saruquian lo dice con una candidez que desarma. El ruso armenio está convencido de que Dustin Poirier, Michael Chandler y Justin Gaethje ya no tienen nada que hacer en la UFC. Que se retiren, que se vayan y que dejen la división tranquila y desierta. Ya han estado mucho tiempo aquí y no merecen continuar. ¿Qué es lo que dice Alma Saruquian? Que ya como valor de campeones no hay nada. Que no son aspirantes a un título, que no tienen un valor más allá de pelear entre ellos. Y que eso es lo único que mantiene a este trío. Pelear entre ellos. Que una pelea con el resto de la división la perderían y no tendrían nada que hacer. Tiene razón. Alma Saruquian se deben retirar. Gage, Chandler, Poirier. Yo coincido con él en una cosa. Es muy difícil pensar que ninguno de los tres tenga un chance de algo grande. Grande, grande como vencer a Isla Macache. Ya perdieron contra Charles Oliveira. Ya tienen la medianía de los 33, 34 años y evidentemente llevan mucho tiempo peleando. Dos en UFC, uno en Belator. Pero las heridas de la guerra, el desgaste, el esfuerzo mental que han desplegado en decenas de combates van cobrando un peaje. Un peaje físico y mental que sin duda les va a impedir un asalto más a algo importante. Desde ese punto de vista uno puede estar de acuerdo con Saruquian. Pero Saruquian olvida algo que es muy importante para esta empresa y que esta empresa va en dos caminos. Va el camino de los rankings, la clasificación, el camino hacia el título y el camino del espectáculo. El camino del entretenimiento y al final esta empresa está en un negocio. Es el negocio de vender boletos, el negocio de vender unidades de pago por ver. Mientras más gente en su casa o en los bares, porque esta es otra entrada muy importante de Pay Per View, que es la venta en los bares. No es lo mismo lo que tú pagas en tu hogar que lo que un dueño de un bar o de un elemento público pagaría. Son miles de dólares para tener el derecho de poner la pelea y cobrar la entrada a la gente que va a pagar bebidas o comida o sencillamente un cover por lo que van a consumir. Eso es muy importante. Ahora mismo, esta pelea de Arman Saruquian y de Amir Ismagulov, que vamos a ver el sábado, que es muy buena pelea desde el punto de vista de los rankings, desde el punto de vista del deporte. Espectacular pelea. Yo me chupo los dedos de pensar lo que puede pasar. Pero esta pelea me gusta a mí. Yo no estoy convencido de que esta pelea le va a gustar al gran público. Yo no estoy convencido de que si mañana ponen la revancha de Justin Gaye contra Dustin Poirier, la gente va a decir no. Yo quiero ver la pelea de Ismagulov contra Saruquian porque es mejor desde el punto de vista deportivo. Porque son dos jóvenes que están con opciones de subir, mientras que estos dos ya son dos veteranos que están aquí, pero ya no van a nada importante. Ojo, yo estoy convencido, creo yo, que la mayoría del público, si tienen que decidir en ese momento cuál pelea tienen que ver, creo, y ustedes me dirán si estoy equivocado o no, que verían la revancha de Justin Gaye y Justin Poirier, que ya dieron en el pasado una de las mejores peleas que yo recuerde. Una pelea que yo, de cuando en cuando, cuando estoy aburrido, la pongo para ver nuevamente. Excelente combate que nos dieron y excelente combate que nos pueden dar todavía, a pesar del tiempo, a pesar de la distancia. La pelea de Justin Gaye y Chandler fue muy atractiva, muy buena. La pelea de Poirier contra Chandler, espectacular. ¿Quién no la disfrutó? ¿Quién no la disfrutó? Porque al final, hay nombres que tienen un valor más allá del título. Por eso la UFC quería firmar a Nick Díaz, y no quería que se fuera. Por eso la UFC le dio un contrato de seis peleas a Jorge Masvidal, que yo no sé cómo van a cumplir el contrato sin pedir dinero. Por eso la UFC espera con ansias el regreso de Conor Macriero. Hay nombres que valen mucho por lo que hicieron, por la historia, y no por el hecho de que vayan a ser campeones, o tengan un potencial de juventud y talento mucho mayor que un veterano. La UFC tiene figuras en desarrollo y veteranos que se mantienen. Por ahí está Clay Guida, que parece que está peleando desde el tiempo de las pirámides. Por ahí hay tantos veteranos que todavía uno dice, ¿hasta cuándo? Pero todavía tienen un valor, representan algo para la empresa. Y hombres como Puy Lier, sobre todo, Gagey, y en menor medida Chandler, siguen teniendo ese valor. Cada vez crece más el rumor, rumor, de que Chandler, que es el que tiene, digamos, menos historia de los tres, va a ser el hombre que va a enfrentar a Conor Macriero. Es lo que se comenta en julio o en agosto. Cuando Conor Macriero decida regresar, Chandler va a estar disponible para él. Y Puy Lier, quién sabe lo que pueda venir. Pero yo creo que de los tres, Puy Lier tiene un chance, quizás no de vencer a Makachev, pero sí de darle una pelea muy buena al resto, porque sigue teniendo ese espíritu guerrero intachable, como lo ha demostrado una y otra vez. Saruquian está molesto porque todavía esos tres ocupan espacios importantes en el top 10. y él cree que no se lo merecen. Saruquian, que se ponga para las cosas. Porque la pelea contra Damir Ismaulov, más allá que sea mi favorito, y ustedes vieron mi video donde yo digo por qué pienso que va a ganar Saruquian, no se puede confiar. No se puede confiar en absoluto. Damir Ismaulov es muy inteligente y le puede complicar mucho este combate. Después, si gana, ya tendrá tiempo, arma Saruquian. De enfrentarse, cuando siga subiendo, a cualquiera de este trío que él comenta. Y ya tendrá entonces la oportunidad de demostrarlo con sus manos, que ninguno de los tres tiene el derecho de mantener su posición. Pero así, enviarlos al retiro, hombre, claro que no. ¿Qué te parece lo que dice Armas Saruquian de que ya estorban Keiji, Chandler y Puy Lier? ¿Te gustaría que se retiraran? ¿O crees que todavía tienen valor? Dame tu opinión aquí. En Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, ¿dónde está lo más grande? Con lo más grande. Muchas bendiciones. Y un like. Si te gustó, ayúdame a crecer. Comparte el video, coméntalo. Si estás por aquí sin darte cuenta y te diste de bruces con mi canal, entra por la puerta y quédate para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!